El placer de leer es la principal motivación para abrir un libro entre los mexicanos, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Aunque el trabajo y los estudios también influyen en los hábitos de lectura, es el simple disfrute de una buena historia lo que impulsa a la mayoría de las personas a sumergirse en un libro. A pesar de la creciente popularidad de los dispositivos electrónicos, muchos lectores aún prefieren los libros físicos. Arturo Acevedo Romero, una apasionada lectura, confiesa que disfruta enormemente de la experiencia táctica de un libro. Me gusta físico, para poder subrayar, para poder tenerlo físicamente, tocarlo, sentirlo. No es lo mismo verlo en una pantalla donde no puede uno tocarlo, el olor de las hojas, eso es lo extraordinario del libro. Los géneros literarios son los más populares entre los lectores mexicanos al representar el 39.4% de las preferencias. Sin embargo, los libros de autoayuda y superación personal también tienen una gran demanda, al igual que los textos relacionados con estudios o profesiones. En Tlaxcala, las personas adultas muestran un particular interés por la historia, explicó la auxiliar de una librería, Angélica Montiel. Vienen a buscar mucho lo que es fondo de cultura o historia que llega de otras editoriales. En juvenil es lo que va saliendo más de moda, cuando salen los libros más de moda son los que vienen así como, llega mucho joven, ah, si queremos estas, por lo normal siempre se enfocan en novelas románticas, lo juvenil. Y lo de niños no, lo de niños les lleva mucho la atención que los libros de 3D. Aunque los libros físicos aún son los favoritos, la lectura digital también ha ganado terreno. El Inegi reportó que las páginas de internet, foros y blog son la segunda fuente de lectura más consultada. En promedio, los mexicanos leen 3.2 libros al año. Para Corazis Noticias, Edith López.